Muy buenas noches, qué gusto saludarles, 7 con 18 minutos, hora de ir con un pequeño avance del pronóstico del clima, ya que hay que prepararnos, sobre todo en toda la región noreste y bueno en la mayor parte del país debido a la circulación anticiclónica todavía dominando, que es lo que permite que se disparen las temperaturas. En el caso de la región noreste se mueve un canal de baja presión hacia nuestra región, que es lo que provoca que entre aire muy cálido y las temperaturas para este fin de semana se esperan bastante elevadas y a partir del día de mañana prepararnos a tomarlo en cuenta, beber muchos líquidos, por supuesto el bloqueador solar, ya que el cielo se tornará totalmente despejado. Temperatura actual 31, 32 grados, tenemos la humedad baja en un 36%, presión atmosférica también 1001, 1002 milibares, para el día de mañana el cielo es totalmente despejado, así es que bueno la máxima 37, 38 grados centígrados, la mínima en los 23 y el día de hoy también algo de calor aquí en Monterrey, pero más detalles en un ratito más. Por lo pronto mi compañero Matt Cantú como siempre nos tiene muchas sorpresas.